¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo estáis? Yo echándoos mucho, mucho de menos y con muchas ganas de veros. Hoy voy a estar un ratito con vosotros contándoos un cuento. Pero mi cuento es especial. ¿Sabéis por qué? Porque es de la luna. Y no podemos ver la luna de día, ¿a que no? Por el día vemos el sol. Pues a mi cuento le pasa lo mismo. ¡Mirad! ¡Anda, chicos! ¡Mirad quién ha venido a vernos! ¡Nuestra amiga la luna! ¡Vemos a ver qué nos cuenta en su cuento! ¿Qué es? Una cosa redonda, como una manzana, y que se puede ver desde cualquier ventana. Viaja por el cielo, sin maleta ni bastón. A unos les parece de queso y a otros de melón. Cuando es luna llena, las hadas salen a pasear. Y los lobos aúllan sin parar. Sus compañeras, las más bellas, pasean de noche y no dejan huellas. Los niños pequeños le cantan risueños. Quisiera ser tan alta como la luna. ¡Ay, ay! Como la luna. Como la luna. La luna está sonriente. Empieza el cuarto creciente. Cuando está llena y blanca, toda la noche ríe y canta. Poco a poco se entristece. Es porque decrece. Cuando es nueva, se esconde. Está llorando y no sabe dónde. Es como un sol que ha perdido la peluca. A la cama, a la cama, corriendo a la cama. La luna ya ha salido, todos a la cama. ¿Por qué? Porque es hora de descansar, de dormir y de soñar. ¡Buenas noches! ¡Hala, chicos! Pues el cuento ya se ha terminado. Yo también me voy a dormir como la luna. Buenas noches.